que ver el tema de la oración compuesta es un tema bastante, bastante, bastante sencillo el tema que tenemos hoy porque cuando hablamos de oración compuesta hablamos de algo muy amplio, algo muy amplio que tenemos que saber los, ese tema que vimos hace mucho, mucho tiempo que fue la conjunción el tema que fue llamado la conjunción, porque a raíz de la conjunción vamos a poder entender mucho mejor ese tema que es la oración compuesta y por qué lo digo, recordemos que cuando hablamos de conjunción hablamos de unos amigos llamados lo que son los enlaces o los enlaces, ¿se acuerdan? lo que son las conjunciones había dos tipos de conjunción, ¿se acuerdan cuáles eran esos dos tipos de conjunción? ¿se acuerdan cuáles eran esos dos tipos de conjunción? ¿se acuerdan? y a partir de aquí sacamos, ¿no? sacamos luego por un lado, la, bueno, la conjunción coordinante o las coordinadas, las conjunciones coordinadas o la conjunción coordinante y tenemos la conjunción subordinante, ¿verdad? la subordinante entonces, dentro de las oraciones coordinantes tenemos pues, de varios tipos, ¿no? de varios tipos de conjunciones coordinantes incluso, el signo de puntuación, el punto y coma puede ser un coordinante bueno, no, no, no son no es una palabra no es una palabra no es una conjunción pero tiene esa función de coordinar bueno, entre las coordinantes estamos las coordinantes ¿te acuerdas? ¿cuáles eran las coordinantes? te doy una pista tenemos las coordinantes por ejemplo, la, la copulación, ¿no? la coordinante copulativa la conjunción copulativa ¿te acuerdas? la copulativa ¿cuáles eran esas? ¿te acuerdas? te acuerdas, por ejemplo, el y e ni y el que ¿te acuerdas? esas de acá, ¿no? esas conjunciones ya te acordaste, ¿ves? ya te acordaste tenemos también la otra conjunción que es la conjunción eh eh adversativa, por ejemplo, ¿no? la conjunción adversativa ¿verdad? ¿qué otra conjunción tenemos? conjuntiva, adversativa la disyuntiva disyuntiva ¿cuál más? ¿cuál más? distributiva tenemos ahí más, ¿no? adversativa, conjuntiva, distributiva ¿qué más tenemos? explicativa explicativa explicativa, ¿no? más o menos vas a caer conjuntiva y yo que esto ha puesto ahí no tenemos la adversativa la distributiva ya está, ya leemos la distributiva ¿no? estamos entrando más y así tenemos un conjunto, ¿no? si vemos los tipos de conjunción que, bueno normalmente se trabaja hay algo de 5 o 6, ¿verdad? vamos a verlo acá incluso incluso con esto con este cuadrito que tenemos aquí aquí está ¿no? las conjunciones nos van a ayudar un poquito a tener un panorama amplio un panorama amplio de lo que son también las oraciones, ¿no? ahí está esto de acá nos va a ayudar prácticamente a entender todos los tipos de oraciones que tenemos ahí, ¿no? lo he puesto ahí esto como una ¿no? una especie de borrador hay que tenerlo presente pero no sé por qué no quiere agrandarse se puso feo hoy no sé por qué bueno ahí está ahí está ahí tenemos los tipos de de conjunciones y a su vez este tipo de conjunciones vamos a decir que dentro de eso están lo que son las oraciones las oraciones compuestas ¿ya? las oraciones compuestas vamos a un poquito olvidarnos de esto de acá el nombre el nombre de conjunciones y de acuerdo a esto hay oraciones compuestas coordinantes y oraciones compuestas subordinantes ¿sí? subordinantes y dentro de las oraciones coordinantes están las copulativas disyuntivas adversativas distributivas explicativas y las hilativas ¿ya? de acuerdo al tipo de conjunción que hay luego también tenemos a las oraciones subordinantes que eso vamos a verlo en otra clase en otra clase porque también es bastante amplio las que de causa o causales condicionales congresivas consecutivas finalidad y comparativa ¿ya? eso lo veo hoy solamente veremos esta parte de acá las coordinantes ¿ya? las coordinantes copulativas bueno también las adversativas y vamos a añadir a una una más una más por ahí su compañero lo decía ¿no? que no lo he puesto por ahí se llaman las oraciones de tipo yuxtapuestas ¿sí? vamos a poner ahí las yuxtapuestas ahí vamos a poner esto acá vamos a poner vamos a poner su candadito ay chispas ¿no qué dice? vamos a poner su candadito para que no se mueva ya está oraciones compuestas coordinantes y acá arribita le vamos a poner una más que son las oraciones compuestas yuxtapuestas ¿ya? las yuxtapuestas a diferencia de las demás ¿ya? las oraciones yuxtapuestas a diferencia de estas de acá es que vamos a usar el punto y coma no son una palabra propiamente dicha usan un signo de puntuación que es el punto y coma ¿ya? entonces vamos a ver rápidamente la teoría para irnos a la práctica yo sé que tú cuando ves la teoría vas a decir uy ¿por qué tan fácil era? claro pues muy fácil ¿no? bueno las oraciones coordinadas ¿no? ¿qué cosas son? un poco de teoría bueno son básicamente cuando hablamos de oraciones de oraciones en el mundo de la gramática ¿ya? en el mundo de la gramática oración es igual a idea ¿ya? oración oración es igual a idea idea ¿sí? por ejemplo yo digo a ver este Madeleine no Madeleine es que Madeleine escucha música Madeleine escucha música ¿no? esto es ya una una oración una idea ¿ya? y toda idea toda oración tiene como núcleo siempre a un verbo siempre una oración va a tener como núcleo a una acción ¿correcto? entonces y esta oración simple sencilla va a tener dos partes básicas el sujeto y el predicado ¿correcto? creo que hasta ahí creo que es algo básico ¿no? toda oración toda idea está compuesto por esto por un verbo o una oración que tiene el sujeto y el predicado cuyo núcleo es el verbo ¿sí? pero ¿qué pasa cuando tú unes cuando tú dices bueno yo a veces no hablo con una sola oración yo uso a veces dos oraciones es cuando me expreso y yo digo profesor María no sé María estudia mucho ¿no? mucho y José y José duerme ¿no? duerme hasta tarde ¿no? ahí está duerme hasta tarde entonces ahí en ese en esa oración ya no hay un solo verbo ¿cuántos verbos hay acá? ¿hay dos o no? hay dos verbos hay dos verbos chicos ¿sí? muy maravita hay dos verbos hay dos acciones y estas dos acciones queridos jóvenes está siendo unida esta dos ideas está siendo unida enlazada por un conector lógico que es el I ¿no? y recordemos que el I ¿qué tipo de conector lógico es? aquí está ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? los copulativos ¿de acuerdo? entonces si es que está siendo unido por un conector copulativo por un coordinante copulativo ¿no? entonces obviamente tú dirás bueno este entonces esa oración ya no es una oración simple ¿no? como esta de acá una oración simple que tiene sujeto y predicado y solamente tiene un verbo no, no, no este caso ya es una oración compuesta una oración compuesta porque ya tiene dos verbos dos verbos jóvenes y está siendo enlazada unida por un conector lógico o por una conjunción que es la I ¿ya? este I no está uniendo palabras está uniendo oraciones está uniendo dos ideas dos ideas ¿ya? y cuando ves dos ideas ¿ya? ya no vamos ya no le vamos a llamar oración ahora le vamos a llamar proposición será proposición uno y aquí tenemos proposición dos ¿correcto? proposición dos ¿ya? así le vamos a llamar para que para que quede claro ¿ya? proposición dos ese es un poco el lenguaje técnico que se utiliza el lenguaje técnico en lo que es ya en sintaxis ¿no? estamos ya entrando prácticamente así estamos ya en sintaxis estamos viendo oraciones sujeto predicado etcétera entonces a partir de ahora tendríamos pues que utilizar el nombre técnico que es proposición también podemos decirlo oración no hay ningún problema no pasa nada pero obviamente por cuestiones de de tecnicismo ¿no? de costumbre tendríamos acostumbrado un poquito a poco a llamarlo ya proposición ¿y qué cosa es el i? es un nexo enlace ¿ya? nada más que eso ¿ya? profesor ¿y cómo se está haciendo enlazado dos ideas por la i? sería en todo caso una oración coordinante copulativa claro que sí la coordinante copulativa ¿ya? copulativa ¿ya? entonces ahí tenemos seguramente algo interesante muy bonito tenemos acá una una proposición coordinada ¿no? dos proposiciones que han sido coordinadas y bueno vamos a ver acá adentrarnos a la oración compuesta por coordinación básicamente ¿ya? acá nos dan al inicio solamente las oraciones yuxtapuestas ¿no? las oraciones yuxtapuestas ¿y qué son estas oraciones yuxtapuestas? o sea las oraciones que son coordinadas por un por un punto y coma por un punto y coma o también por el signo de puntuación de los dos puntos ¿ya? por esos dos símbolos se puede yuxtaponer se puede enlazar oraciones repito las oraciones yuxtapuestas pueden ser coordinadas o sea pueden ser unidas por dos signos de puntuación uno es el punto y coma ¿correcto? y otro es los dos puntos vamos con la yuxtapuesta para para ya una vez zanjar este asunto ¿no? una y dos oraciones o dos proposiciones dos verbos une ¿no? el primero tenemos por ejemplo Pablo entrenó durante cinco meses ganó el campeonato ¿sí? Pablo entrenó durante cinco meses ganó el campeonato acá nos damos cuenta de que hay una consecución ¿no? aquí tenemos una causa una razón una razón ¿no? y aquí tenemos una consecuencia mira Pablo entrenó durante cinco meses por lo tanto en consecuencia ¿no? por ello ganó el campeonato una consecuencia estos dos puntitos está siendo de un enlace coordinante por juxtaposición ¿no? por juxtaposición y esa juxtaposición esos dos puntitos pueden ser reemplazados por ese enlace coordinante de consecuencia que es por ello ¿no? por ello en consecuencia ¿no? ¿te das cuenta cómo es estos dos puntos puede ser reemplazado de acuerdo de acuerdo al contexto por un conector por un conector lógico por un conector lógico como el que vimos acá ¿no? ¿dónde está? explicativo y lativo concesivo ¿no? y lativo ¿no? por un y lativo ¿no? por un coordinador y lativo ¿ya? puede ser reemplazado por eso acá tenemos otra oración en este caso lo está enlazando por un punto en coma ¿ya? acá tenemos ¿no? dice en la oración 1 de acá prácticamente en la oración 1 un enlace coordinante explícito enlace coordinante explícito en cambio en la oración 2 en la oración 2 está acá ¿no? la relación de coordinación está sobreentendida y el enlace se sustituye por un signo de puntuación en este caso los dos puntos ¿no? ¿ya? se usa de dos maneras esta posición dos puntos a punto y coma en el primer caso aquí es explícito aquí es explícito en el segundo se sobreentiende ¿no? es implícito vamos a ver acá acá oración 3 cierra la ventana porque entra mucho aire ¿no? acá en este caso tenemos más que nada este porque es un enlace causal ¿no? es un conector causal acá lo tenemos el porque ¿verdad? es un enlace mira ya no es ya no es un coordinante es un subordinante causal estamos frente a una oración subordinada de causa de causa ¿verdad? ¿no? dice cierra la ventana porque entra mucho aire acá tenemos la causa y aquí tenemos la consecuencia ¿no? y acá estamos usando un signo de puntuación que es los dos puntos ¿no? cierra la ventana entra mucho aire ¿sí? entonces ¿qué pasa en estas oraciones? ¿no? pasa algo similar algo parecido pasa igual que la oración de arriba pasa algo similar en la oración tres o sea aquí donde tenemos una bolita hay un enlace subordinante ¿no? presente bastante obvio se puede apreciar a simple vista ¿sí? a simple vista al ojo tú lo puedes ver ¿no? puedes ver al ojo el subordinante ¿no? cierra la ventana porque entra mucho aire en cambio la oración en la oración número cuatro ¿qué está pasando? el enlace está sobreentendido ¿ya? está sobreentendido o sea no es necesario poner el porqué no es necesario ponerlo basta con que tú pongas los dos puntitos los dos puntitos para ya sobreentender de que se de que quiere decir que hay un porqué ¿no? ¿por qué? porque el mismo contexto de la oración la misma intención te hace sobreentender de que está ahí el porqué ¿no? te hace sobreentender de que estos dos puntos reemplazan a ese porqué ¿ya? ¿ya? es decir no tiene un enlace presente o explícito en otras palabras no tiene un enlace que se puede ver a simple vista ¿no? está reemplazado por los dos puntos ¿ya? y tú como oyente tú como oyente tienes que descubrir qué enlace su qué enlace qué enlace está utilizando ¿no? el hablante tienes que deducir por el contexto por la intención ¿ya? a veces en el lenguaje escrito esto se puede reemplazar por una coma un punto y coma o dos puntos eso es coordinación por juxtaposición ¿ya? esa coordinación por juxtaposición recuerda joven puede ser coordinante o puede ser subordinante dependiendo del contexto ¿ya? dependiendo del contexto vamos a hacer algunos ejercicios para algunos ejercicios para un poco entenderlo mejor ¿ya? mira acá acá tenemos otro ejemplo ¿no? por las mañanas mi abuelo camina esa es una oración una proposición proposición coordinada uno ¿verdad? por las tardes lee el periódico ah mira por las mañanas mi abuelo camina punto y coma por las tardes lee el periódico las dos oraciones no se hablan de una sola persona de un solo sujeto ¿no? de un individuo solo que las acciones que realiza ese individuo son distintas son distintas uno por la mañana y otra por la tarde y esas están esas acciones esas dos acciones que son distintas son independientes están siendo enlazadas ¿no? o coordinadas por un por un punto y coma por una juxtaposición ¿sí? pero esta cosa es una cosa hiperbática ¿no? una cosa hiperbática porque está rompiendo la estructura normal la oración correcta sería mi abuelo camina por las mañanas mi abuelo ¿no? lee el periódico por las tardes ¿no? algo así sería vamos a ver más oraciones compuestas por coordinación oraciones compuestas por coordinación ya lo vimos al inicio vimos el i ahora tenemos el pero todos salieron corriendo coma mira coma pero el omnibus los dejó atrás mira como puede ser acá tenemos un coordinante un enlace coordinante un pero ¿no? y ese pero nunca va a dejar de estar sin su coma ¿no? el pero siempre entra en un pero cuando van a hacer oraciones siempre usa su comita ¿no? ¿ya? ahora vamos a ver según según la clase de conjunción que utilice la oración ¿ya? como te decía al inicio ¿no? vas a tener los tipos de oraciones coordinadas pues ¿ya? vamos con ejemplos de acá vamos a ver más ejemplitos para que quede claro ¿no quiere avanzar? mira tenemos varios tipos de oraciones ¿no? varios tipos de oraciones por los tipos de conectores que tenemos rápidamente mira oración compuesta por copulativa ¿no? ahí está el i e ni que no fui no fui ni llamé tampoco ¿no? otro oración compuesta por por coordinación adversativa o sea el pero bueno el pero el sin embargo el más sino sino que no obstante ¿no? profe es muy rico pero no gasta nada ¿no? es muy rico ¿no? o sea es muy mío tu amigo tiene mucha plata es millonario pero no gasta nada tacañazo bueno tacañazo bueno ahora la versión por disyunción el conector disyuntivo forma una coordinación disyuntiva lo que lo que tu lo que tu chica te dice bueno te quedas con ella o vienes conmigo te pone opciones ¿no? la disyunción te pone opciones ¿no? a ver aquí chicos la clásica chicas la clásica a ver dígame ¿qué disyunciones les han dicho en su vida? ¿qué disyunciones les han dicho? un ejemplo a ver una clásica que te pone sería no sé a ver este o te comes tu comida o no te doy un premio o te comes tu comida o no hay premio o no hay premio clásica listo es una disyunción una disyunción tenemos por una oración coordinada y lativa las coordinadas y lativas ¿qué utilizan? las y lativas usan estos conectores de consecuencia pero no son los consecutivos como vamos a verlo más adelante no son los consecutivos subordinantes son unos consecutivos coordinantes que es muy diferente vamos a verlo después no se preocupen el por lo tanto luego por consiguiente por ello entonces profesor ejemplos ya mira los y lativos tienen esta característica el censo ya comenzó por consiguiente por lo tanto por ello no podemos salir de casa por ello no podemos salir de casa esto puede ser reemplazado por ello por eso en consecuencia no podemos salir de casa la compuesta por coordinación conjunctiva distributiva ¿cuál sería profesor esa? ah bueno esos son el bien 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 el ya ya unos otros algunos otros hora hora ¿no? por ejemplo profesor unos cocinan otros duermen ahí en la residencia ¿no? unos cocinan otros duermen ¿no? profe no estamos dos en el salón ah unos estudian coma unos otros perdón duermen ahí está otros duermen ¿no? ya está ya escuchaba la clase ya tomaba apuntes distributivo ahora toca la trompeta ahora canta huaynos tenemos las seis las compuestas coordinadas conjuntivas explicativas es otra contra sencilla ¿no? siempre busca aclarar las dudas de la primera oración por ejemplo cuando tú le dices así ¿no? a un niño le explicas oye mira este tu hermano ya terminó su contrato ¿no? el niño el niño no te va a entender ¿qué es contrato? ya terminó su contrato es decir está sin empleo está sin trabajo ah ya te entienden mucho más sencillo de esta manera ¿no? o de repente ¿no? este a ver Romeo dio dio un ósculo a Julieta ajá un beso exacto coma ¿no? o sea esto es ¿no? es decir ¿no? esto es coma un beso o la beso ¿no? le dio un beso ¿no? le dio un beso mira cómo está sucediendo bien bonito acá este conector ¿no? el explicativo ¿ya? esto es le dio un beso ¿no? y así podemos seguir utilizando más explicativas que no es nada difícil ejercicios hagamos ejercicios chicos acá todos juntos a ver vamos a ver tú me dirás ¿qué oración hay ya? mi auto se descompuso y no lo he arreglado repito mi auto se descompuso y no lo he arreglado ¿cuál utilizaríamos acá? estamos trabajando ahorita con coordinante ¿ya? con las coordinantes nomás ¿ya? es copulativo es disyuntivo adversativo distributivo explicativo o ilativo tiene como enlace el i claro es copulativo ¿ya? es una oración copulativa oración copulativa porque tiene como enlace al i recuerden que acá está aquí está todo lo que es el un poquito más delgado tenemos el i i e el ni y un que ¿no? ella canta y canta ella baila y que canta no hay algo así ¿no? distributiva recuerda que tenemos aquí el o ¿no? el o y tenemos también el u ¿verdad? el u adversativo es hasta el pero ¿te acuerdas? el pero el más sin tilde ¿qué más? sin embargo dictame dictame ¿qué más? sin embargo por lo tanto profesor eso no sería adversativo sin embargo más ahí está el más 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 se entiende ¿no? distributiva dijimos que está ¿cuál? hora hora ¿no? algo así ¿no? está bien bien y así vamos nomás explicativo es decir esto es o sea y así etcétera más y lativo está por lo tanto por ello por eso etcétera ¿no? ¿ya? bueno estamos trabajando nomás ahorita con los con los coordinantes ¿ya? si entran solamente en los coordinantes chicos esto nos interesa trabajar ¿ya? los compuestos coordinantes sigamos Melina cerró la ventana dos puntos seguidos llovía demasiado Melina cerró la ventana llovía demasiado cuando usamos dos puntos o punto y coma ¿qué tipo de oración coordinada es? yuxtapuesta exacto la yuxtapuesta ¿no? muy bien oración yuxtapuesta ¿no? oración coordinada por yuxtaposición también ¿no? coordinada por yuxtaposición o yuxtapuesta ¿ya? por yuxtaposición o yuxtapuesta ¿ya? ahí está no hay ningún problema no pasa nada sigamos 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 la tres me miró me miró más no me saludó ¿qué sería ahí? adversativa ajá el más sin tilde ¿no? me saludó está con su comita infaltable ¿no? más no me saludó es decir adversativa una oración coordinada adversativa ¿no? oración coordinada adversativa muy bien la nueve la conoció hace un año punto y coma ¿no? no la he vuelto a ver la conocí porque la conocí hace un año no la he vuelto a ver ¿qué sería eso? yo está puesta exacto yo está puesta yo está puesta una oración yo está puesta ¿no? te pregunto por el contexto ya la conocí hace un año no la he vuelto a ver te pregunto ¿por qué conector puede ser reemplazado? ¿por qué conector de los que hemos visto anteriormente podría ser reemplazado? aquí ¿no? acá tenemos varios conectores ¿por cuál podría ser reemplazado? más podría ser más ¿no? más ya pero a ver vamos a ver vamos a intentar una adversativa la conoció la conoció hace un año pero no la no la no la ha vuelto a ver la conoció hace un año pero no la ha vuelto a ver ah sí puede ser ¿no? la conoció hace un año pero no la ha vuelto a ver será yo esta apuesta adversativa ¿no? sí adversativa adversativa ¿no? ¿no? y la de acá arribita perdón acá esta que hizo acá ¿no? Melina cerró la ventana llovía demasiado ¿por qué conector puede ser reemplazado eso? Melina cerró la ventana ahí están los dos puntitos ¿no? ¿no? ¿no es los dos puntitos? ¿no? Melina cerró la ventana llovía demasiado ¿qué tipo de ¿qué tipo de justapuesta puede ser esa? ¿qué está puesta porque? a ver ah puede ser reemplazado por el porque ¿no? Melina cerró la ventana porque llovía demasiado si es si utilizamos el porque mira ¿en qué tipo de razón estamos? ¿qué tipo de razón estamos aquí? mira mira ¿lo puedes ver? claro ya estamos dentro de las subordinantes ¿no? subordinantes ¿de qué tipo? causal ¿no? o de causa ¿qué pasa? causa ¿no? ahí está ¿no? justapuesta causal ¿no? ahí dijimos que puede ser reemplazado por el porque ¿no? por el porque puede ser reemplazado ¿no? o sea que es una explicación muy bien sigamos Fátima abre la puerta coma entra coma observa coma se va Fátima abre la puerta entra observa se va te pregunto ¿cuántos verbos hay en esta oración en la cinco? ¿cuántos verbos? ¿cuántos? a ver ¿cuántos verbos? ¿cuántas oraciones hay ahí? a ver ¿cuántos verbos? ¿cuántos verbos? ¿cuántos verbos? cuatro a ver primer verbo ¿cuál es? cuatro ¿ya? ¿primer verbo? abre abre ya ¿otro? entra entra ¿otro? observa observa ¿el último? se va irse se va entonces hay cuatro verbos te pregunto esos cuatro verbos esas cuatro oraciones ¿por qué símbolo o por qué enlace está siendo coordinado? ¿por cuál está siendo coordinado? por la coma por la coma muy bien ahí te diste cuenta ¿no? por la coma ¿cuántas comas hay? uno dos dos tres claro Fátima abre la puerta entra observa se va ¿sí? distributiva ¿no? claro está enumerando ¿no? es una coma enumerativa ¿no? Fátima abre la puerta entra observa se va está distribuyendo ¿verdad? al parecer te pregunto en ese caso en ese caso ¿qué tipo de oración sería por el tipo de signo que está utilizando? distributiva relativa vamos a ver acá de todas las coordinantes que hay calculativa explicativa primero está en las comas ¿de acuerdo a las comas qué cosa sería? ¿y usted está puesta? primero yo está puesta ¿no? porque todos son signos no está usando palabras ¿ya? no está usando palabras primero vamos por lo que primero sale al ojo ¿no? primero yo está puesta ¿sí? es una yo está puesta perfecto ahora ¿qué tipo de justa puesta es por el contexto? está está al parecer repartiendo repartiendo acciones ¿no? no sé ahora o bien ya estudia ¿no? Fátima abre la puerta ya entra ya observas ya se va algo así ¿no? o ya Fátima abre la puerta bien entra ya se va puede ser puede ser sí lo que pasó que las justapuestas las justapuestas también acá faltó decirlo disculpen también pueden ser por comitas ¿ya? por comitas cuando la oración no es muy larga a veces puede ser por comitas ¿ya? como el caso acá mira acá las oraciones si se dan cuenta no son largas ¿no? son chiquititas ¿verdad? son chiquititas son verbos nada más en esos casos también hay puede funcionar justaposición puede ser distributiva como dice su compañera ¿sí? pues mira Fátima abre la puerta entra observa coma se va vamos a poner distributiva ¿ya? listo aunque también puede ser copulativa ¿no? ¿por qué copulativa profesor? te da una secuencia una secuencia de acciones ¿no? Fátima abre la puerta entra observa y se va esta comita final puede ser reemplazada por un y ¿no? Fátima abre la puerta entra observa y se va ¿te das cuenta? mira esa trampa que te pone ¿no? y se va ¿ya? y se va podría ser también se debate entre la distributiva y la copulativa vamos a dejarlo solamente en ese sentido por ahí ¿no? vamos a dejarlo solamente por ahí la seis esta obra de teatro ni es comedia ni es nada ah mira esta obra ni es comedia ni es nada te pregunto ¿qué conector se está utilizando ahí? copulativa ajá copulativa ¿no? el ni ¿no? el ni será entonces si se usa un conector copulativo será una oración copulativa ¿no? oración coordinada copulativa ¿no? oración coordinada copulativa ¿verdad? claro muy bien siete ella estudia arte punto y coma yo música por el punto y coma ¿qué cosa es? alto que no va a estar el ojo yusta puesta yusta puesta al ojo no más está coordinando dos oraciones esa esa yusta posición oración compuesta yusta puesta ¿no? ¿de qué tipo será? ajá ya lo dijeron ya por el chat ¿no? ya lo dijeron ella estudia música yo arte a ver ella estudia música yo arte ese punto y coma reemplázalo por uno de esos de acá por uno de los que están acá por uno de ellos ¿con cuál sonaría mejor? ¿con cuál sonaría mejor? ¿explicativa? ella estudia música es decir yo arte es decir yo arte no copulativa profe yo arte y yo arte y yo ajá perdón ella estudia arte y yo música ¿no? así puede ser esta puesta copulativa ¿no? copulativa mucho mejor ¿no? con la copulativa ¿no? ella estudia arte y yo música sí, ¿no? se entiende mucho mejor ¿no? listo siguiente el mapamundi estaba en el centro de estudio se veía espectacular el mapamundi estaba en el centro de estudio se veía espectacular por la comita al toque nomás ¿qué cosa es? primero yo estaba puesto ajá y está hablando del mapamundi ¿no? el mapamundi estaba en el centro del estudio se veía espectacular bueno eso sí está un poquito ¿no? ¿por cuál de las de las que está aquí podemos reemplazarlo? ¿por cuál? ¿por cuál? ¿por cuál? puede ser copulativo ¿no? puede ser copulativo ¿sí? ¿no? ¿sí? puede ser copulativo vamos a ver ya por lo tanto el mapamundi estaba en el centro del estudio y se veía espectacular ¿sí? puede ser reemplazado a ver otro el mapamundi estaba en el centro del estudio por eso se veía espectacular ah mira hay dos posibilidades hay dos posibilidades ¿no? hay dos posibilidades ¿no? ¿no? hay dos posibilidades muy interesantes o la sea no creo el mapamundi estaba en el centro del estudio o sea se veía espectacular no mucho creo que además no nos inclinamos por el por el copulativo o por el el ativo ¿no? el mapamundi se estaba en el centro del estudio y se veía espectacular el mapamundi estaba en el centro del estudio por eso se veía espectacular por ello podría ser por esos dos ¿no? vamos a ponerlo vamos a quedarnos con el primero ¿ya? con el copulativo ¿ya? mientras tanto ¿ya? se acerca un poquito más pero también no descarto de que no descarto de que el por ello o el por eso también pueda estar ahí ¿no? como que también quiere ahí meterse ¿no? el por ello ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó con el mouse? vamos a ver vamos con el 9 Donnie y Marlon siempre tenían la misma conversación dos puntos seguidos se veían aburridos a ver Donnie y Marlon profesor ahí te lee oración copulativa mira este i ¿qué cosa está enlazando? está enlazando verbos ¿o qué está enlazando? nombres nombres ¿ya? recuerden que si el i enlaza nombres no puede ser una oración coordinada no porque estos dos estos dos nombres no son no son oraciones son solamente nombres así que descarta descarta esa posibilidad ya descarta eso solamente sería un yo estoy puesto exacto seríamos un sujeto nomás un solo sujeto ya listo siempre tenía la misma conversación dos puntos exacto yo está puesta ¿no? muy bien yo está puesta ¿no? se veía yo está puesta ¿por qué se corre? se corrió ¿por qué te corres? ¿por qué te corres? Pedro ya está puesta sí ¿por qué te corres? Pedro Pedro Castillo ¿no? bueno eso lo dice la tóxica de Keiko dice bueno Dorni y Marlon tenían la misma conversación se veían aburridos este y la tía y la tía y la tía a ver y la tía a ver reemplázalo por esto a ver a ver vamos a ver sí por lo tanto por ello a ver ¿dónde llamarlo? por lo tanto se veían aburridos ajá claro ¿no? por lo tanto se veían aburridos ¿no? ah y la tía tiene razón y la tía yo está puesta y la tía vamos a ponerla y la tía ahí está ahí está ¿no? y la tía ahí está ahí está está bien están están punteros están punteros en oración coordinada chicos cerramos la tienda había pocos clientes juxtapuesta puesta causal ajá juxtapuesta de causa ¿no? muy bien juxtapuesta causal juxtapuesta causal puedes ponerle diferentes nombres juxtapuesta de causa juxtapuesta causal ¿no? o sea en el fondo cambian un poquito la forma pero en el fondo es el mismo ¿verdad? listo ya no hay ningún problema no pasa nada ¿qué tenemos acá? oh no más problemas y más problemas a ver encierre entre paréntesis ya las proposiciones e indica el tipo de oración coordinada conjuntiva conjuntiva ah ya estamos en las conjuntivas ¿qué son? ¿cuáles? compuestas coordinantes copulativas conjuntivas ¿será esto? ¿no? conjuntivas vamos a ver vamos a ver compuestas conjuntivas indica el tipo de oración coordinada conjuntiva coordinada conjuntiva ah esta de acá la coordinada conjuntiva ¿no? conjuntiva cuando habla de conjuntiva se refiere a las las coordinadas conjuntivas esta de acá esta mancha brava la que está demoradita ¿ya? a ver chicos arrancamos entonces así a lo a lo bravo a lo brutal a lo salvaje unas veces estaba triste otras parece radiante unas veces estaba triste punto y coma otras veces parece radiante ¿cuál será? esta esta calculación acá tanto poner mira vamos a ver acá acá mira fíjate en esto fíjate fíjate en la calculativa mira acá mira está acá está acá fíjate fíjate esos ejemplos como están escritos mira 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 ¿ya te diste cuenta? sí claro bueno unos cocinan otros duermen esos usan la comida aquí porque la reacción es chiquitita bueno es chiquitita pero cuando ya es grandecita cuando ya es grandecita ya la cosa cambia no no le vas a poner una comida chiquitita tiene un puntico grande ¿no? unas veces estaba triste otras parece radiante será una coordinante distributiva ¿verdad? ya distributiva ya Odis así ahora es la distributiva así Odis es distributiva está bien está bien ah ya está puesta ¿no? coordinada ya está coordinada ya está puesta distributiva una oración coordinada distributiva ¿no? listo vamos con la con la oración número dos dice trajimos pollo e hicimos una comida estupenda mírale populativa ajá oración coordinada copulativa muy bien no es difícil ¿verdad? es pan con miedo pan con huevo más sí o coges al niño o lo vistes tú eliges tú eliges ¿cuál será? el lo disyuntiva ajá vamos a ponerlo disyuntiva exacto la disyuntiva ¿no? ya ves al toque ya le cogiste el hilo ya le cogiste el hilo te das cuenta de que no es cosa de otro mundo no es cosa de otro mundo oración coordinada disyuntiva listo ni come el delicioso putaje ni deja comer ajá ni come ni deja comer copulativa uy se estaba recontra regalada claro y recuerdo que lo que estamos haciendo nosotros vino en un examen de San Marcos o sea no es nada nuevo ¿no? era le ponía una oración así grande extensa y le ponía qué tipo de oración coordinada era ¿no? ponía coordinada disyuntiva coordinada copulativa coordinada bla 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 venía bastante así ¿no? y lo que estamos haciendo es lo mismo que está haciendo el examen ¿no? otro me gusta el turrón San José aunque solo lo como en octubre aunque solo lo como en octubre adversativa ajá adversativa ¿no? muy bien adversativa coordinada adversativa listo los hombres somos omnívoros es decir comemos de todo ay 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 se tiene buen estómago ¿cuál? explicativa explicativa coordinada explicativa chévere gracias muchachos muchachas siete los alumnos de PAMER estudiaron es decir aprobaron el examen igual ¿no? siguiente Juan no vino a la fiesta ni se disculpó con Yahaira Plasencia ay muchachos el chisme de la faranda llega hasta las oraciones de acá a ver Juan no vino a la fiesta ni se disculpó con Yahaira muy bien listo han hablado tranquilamente es decir han dialogado con calma explicativa explicativa sí explicativa muy bien sigamos 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 dice a ver acá estudió mucho en consecuencia por ello por ese motivo está preparado para el examen de admisión en consecuencia y lativa ajá sí ¿no? y lativa y lativa en consecuencia y lativa sigamos estudiaba mucho anatomía comparada y aprobada siempre con buenas calificaciones copulativa esa tarde ya salía el sol ya llovió ya ya ¿no? ya salía el sol distributiva ya lo viste ya ya distributiva excelente muy bien chicas están chancando está bien está bueno está bueno están haciendo lo excelente sigamos sigamos están chancando con pie derecho Juana es abogada y Luisa estudia medicina copulativa 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 si hay la coma lo que pasa es que la coma la coma es una especie de separador está separando dos ideas pero está utilizando acá el ya ¿no? el ya ya estudia ya trabaja ya llueve ya graniza algo así ¿no? es distributivo ¿ya? no hay ningún problema que esté la comita ahí no hay ningún problema igual que el pero el pero también antes del pero va a una comita y es un adversativo ¿verdad? la catorce trabaja pero no descuides a tu familia ¿no? trabaja coma pero no descuides a tu familia ¿coordinada? adversativa listo adversativa ajá era un libro interesante y caro pero lo compré a precio asequible excelente ¿no? muy bien el tiempo es soleado y la temperatura es agradable ¿copulativa? listo 17 era el debate el interesante pero estaba mal moderado adversativa adversativa moderativa no moderativa no es moderativa es adversativa ¿ya? donny tiene un pantalón verde pero siempre está pero siempre usa el de color rosado ay 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 cuidado chicos tu caso ya ¿qué sería? rosado rosado bebé prosper ¿cuál? rosado bebé adversativa ahí está tus amigos pues los coreanitos usan color rosadito ¿no? ahí está 19 dejaste la luz prendida así que rosado bebé rosado rosado bebé ya ya dejaste la luz prendida así que subirás a apagarla así que dejaste la luz prendida por eso subirás a apagarla así que ¿no? aclarativa puede ser aclarativa dejaste la luz prendida por ello subirás a apagarla así que subirás a apagarla ¿cuál sería ahí? hilativa hilativa claro pues hilativa 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 ¿no? muy bien excelente muy bien hilavos por el chat Nicole gracias 20 ¿quieres queque de vainilla o prefieres un helado de chocolate? el o ¿qué sería el o? dixiuntiva dixiuntiva claro dixiuntiva dixiuntiva ¿no? dixiuntiva ¿ya está? ahora marca a ver chicos si ustedes están ansiasa de acá de la 1 hasta la 2 un par de minutos ¿ya? un par de minutos no un par de minutos Gracias. 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 Alondra está haciendo su travesura ahí. Sí, sí, sí. Ya, vamos a ver. Vamos a hacerle casa a Alondra. Alondra, ¿dónde vuelas, Alondra? Alondra, Alondra. Vamos a ver. Vamos con el número uno. A ver. Presenta proposiciones coordinadas y justapuestas. Vamos a usar dos puntos. Punto y coma, sino la coma, ¿no? A ver. ¿Cuál será? La D dijeron, ¿no? Había trabajado mucho. Punto y coma. Y no le pagaron nada, ¿no? Es una justapuesta copulativa, ¿no? Señal es verdadero o falso. Las oraciones compuestas presentan dos proposiciones. Bueno, sí es verdadero, pero también puede ser de dos a más, ¿no? Dos o más, ¿no? Puede ser dos o más. Las proposiciones, ¿no? Entonces, esto como que puede ser verdadero o como puede ser falso también, ¿ya? Vamos a dejarlo por ahí en esta micro, ¿ya? Quien une las proposiciones compuestas coordinadas es una conjunción subordinante. Vamos a ver. Compuestas coordinadas, ¿no? Acá, mira, están las coordenantes, ¿no? Acá están las coordenantes, las compuestas coordinadas. No les une una conjunción subordinante. Les une más bien una conjunción subordinante. Con su mismo nombre, ¿no? Una conjunción subordinante. Esto no. Esto acá sería falso. La conjunción pero une una de las proposiciones coordinadas adversativas. Esto es verdadero. El pero siempre une las coordinadas adversativas, ¿verdad? Acá tiene que haber hecho coordinante. Siguiente, ¿la oración compuesta coordinada distributiva está dentro de la justa puestas? Ya, puede ser, pero no, no, no. No necesariamente. No necesariamente. No, porque también hay conector distributivo. Eso se la escucha con interferencia. ¿Hay interferencia? ¿Por qué? Eso se hace su licuado, creo. No se escuche bien. ¿Y ahora qué me dicen? Normal, profesor. Escuché el error. Sí. Yo te escucho con interferencia. O ver, todos están con interferencia, chicos. A ver. A ver, díganme. A ver. El internet, profesor. Debe ser el internet, ¿no? Creo que su compañera me escucha con interferencia por alguna razón. El internet está lento, profesor. Sí. Voy a ver alguna. Ya. Bueno, chicos, miren, dentro de las oraciones. Es el internet de la referencia, profesor. Ah, debe ser ese, ¿no? Miren, dentro de las oraciones coordinadas. Vamos a ver acá. Dentro de las oraciones coordinadas. Ya. Hay de varios tipos, ¿no? Hay los que tienen, pues, sus conectores, ¿no? Sus conectores. Y hay los que tienen, pues, su juxtaposición. De los conectores ya lo hemos visto, ¿no? Ahí está, pues, ahí están las distributivas, están las coordinadas, copulativas, ¿no? Va, va, va. Pero también están las juxtapuestas. Dentro de las juxtapuestas hay varios tipos de juxtaposición. Ahí están las distributivas, están las coordinadas. Entonces, vemos de que no necesariamente, no necesariamente la oración compuesta coordinada distributiva, no necesariamente está dentro de la juxtapuesta. Porque al utilizar la palabra, es decir, nos damos cuenta de que no es un tipo de oración juxtapuesta, ¿no? No es un tipo. Entonces, creo que eso es como que no está siendo muy, muy claro esa, esa, esa afirmación que está haciendo. Por eso vamos a ponerlo como falso, ¿ya? Falso, ¿ya? Como dice, ¿por ahí? No, 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 no. Es igual que el perro, ¿no? Digo, a ver, este, ella, ella es, ella es feliz, ¿no? Perdón, ella hizo la tarea, ¿no? Y ella hizo la tarea, coma, pero, pero el profe no vino, ¿no? El profe no vino, ¿no? Date cuenta que antes de un pero, hay una coma, ¿no? Antes de un pero siempre hay una coma. Pero eso no quiere decir que esa oración sea juxtapuesta. Por ejemplo, ¿no? Carlos ya estudia, ¿no? Carlos ya estudia, coma, ya trabaja, ¿no? Ya trabaja. Nos damos cuenta de que aquí el conector está explícito, por más que haya una coma. Acá pero también está explícito, a pesar de que haya una coma, ¿sí? Estamos en, entonces, como está visible el conector, nos damos cuenta de que no es juxtapuesta. Por más de que haya una coma, ¿ya? No, no porque, no porque esté la comita o un punto y coma antes de él, va a ser juxtapuesto, ¿ya? No necesariamente. Claro, digo, uno se estudia, ¿no? Uno se estudia. Otros trabajan, ¿no? Otros trabajan, ¿no? No, en el salón, ¿no? En el salón unos estudian, otros trabajan. Entonces ahí, por más que esté esa comita, no necesariamente va a decir de que ya, pues, son ya juxtapuestos, ¿ya? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente va a decir que ya está puestos. Igual que como les demostré con el pero, ¿no? No necesariamente porque antes de un pero hay una coma, va a ser juxtapuesto, ¿ya? Eso también sería falso porque, bueno, este, las oraciones compuestas presentan dos proposiciones a más, a más, ¿sí? Hemos visto arriba varios ejemplos donde había tres o cuatro verbos, ¿verdad? Cuatro verbos en una sola oración, ¿se acuerdan? Entonces ahí nos damos cuenta de que las proposiciones pueden ser más, no solamente una. No solamente una. Por eso marcamos la de acá. La de. Ya. No hay más, pero bueno, no sé si lo podremos terminar. Vamos a ver. A ver acá. La tres. No es un tipo de oración compuesta coordinada. Y esta apuesta sí es coordinada, ¿no? ¿Qué más? Desiderativa. Ajá, exacto. El resto sí es, ¿no? El resto sí es. Alondra está marcando ahí. Es Alondra. Ya, bueno, hay que. Pero no se borra después. Ya no se borra. Se marca, pero cuando bajo ya no, ya no, ya no, ya no se borra. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se borra? Alondra debe de borrar, profesor. Ah, ya, Alondra me borra. Borra tu borrón, a ver, Alondra. Cuatro. Marque la oración compuesta por coordinación juxtapuesta. Ah, mira. Marque la respuesta donde hay oración compuesta por coordinación juxtapuesta. Llegó tu momento, dime, ¿cuál es? La B. La B de bebé, ¿no? Rosado bebé, ¿no? La B de bebé, ¿ya? Ahí está, pues, ¿no? María estudia inglés y Ana prefiere el francés, ¿no? La B. Ya está, la B de bebé. La cinco. Oración compuesta por coordinación conjuntiva distributiva. Acarícialo, luego bésalo. El chupetín. Todos saben, pero ninguno habla. Vienes o sales. Para mañana estaré en Japón. Esa tarde ya caía el sol, ya entraba la noche. Está facilita. Re contra, güeyito esa. Está re contra. Mega fácil. Ya lo dijeron por el chat, ¿no? Está re contra. Chizo mega fácil. Está regalado por un examen de misión esa. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Sería la E. La E. Ya caía el sol, ya entraba la noche, ¿no? Seis. Marca la alternativa que corresponde a una oración compuesta coordinada. Una oración compuesta coordinada. Coordinada. Ah, ya, ya, ya. Vamos a ver. Los rescataron de entre los escombros. La D. Correcto, la letra D. No quiere, ni puede hacerlo bien. Esta es una compuesta coordinada. Ahí está el ni, ¿no? El ni. Vamos con la 7. No es una oración compuesta conjuntiva adversa. Ah, ya. No es adversativa en otras palabras, ¿no? No es una oración adversativa. A ver. Las preguntas del primer examen parcial serán dificilísimas. Más, no darán muchos problemas a los estudiantes guapos y ejemplares. Miguel es el mejor jugador del equipo, aunque es muy orgulloso. Dice, no es adversativa. Las preguntas del primer examen parcial serán dificilísimas. Más, no darán muchos problemas a los estudiantes guapos y ejemplares. Esa sí es una adversativa. Sigamos con la C. Mario es un buen trabajador, pero lo despedirán mañana. Adversativa, ¿no? Vamos con la B. Miguel es el mejor jugador del equipo, aunque es muy orgulloso. Pero es muy orgulloso. Vamos con la letra acá arribita, la D y la E. Salí de casa a tiempo, sin embargo, no se revió en la puerta. Ese, sin embargo, lo puedes reemplazar por un pero o por un más. Más intinto, perdón. Caracho. La E, profesor. La E. Miguel es orfebre. Es decir, o sea, esto, ¿no? Esta es una, ¿qué tipo es una explicativa, no? Listo. La ocho. ¿Qué oraciones son conjuntivas adversativas? Ah, adversativas, ¿no? ¿Qué oraciones son adversativas? La C. A ver. Dos, tres, cuatro. No aprobó. Tengo ya mil libros. La C. La C. La C. Dos, tres y cuatro, profesor. Ya. No faltaría la cita. Aunque esté mal. Esto no. Pero esté mal. No se puede reemplazar por un pero, ¿no? No se puede reemplazar por un pero. Creo que ha llegado. Creo que ha llegado, aunque no lo sé con certeza. ¿Lo puedo reemplazar por un pero? Creo que ha llegado, pero no lo sé con certeza. Creo que la dos y la cuatro, ¿no? La dos y la cuatro. Listo. La dos y la cuatro. La de acá, no. Este, aunque no lo puede reemplazar por un pero. No lo puedo reemplazar por eso. Pero era listo, no aprobó. No tiene sentido. ¿Ya? La dos y la cuatro, sí. Ya. La dos y la cuatro. La nueve. ¿Qué oraciones son conjuntivas y lativas? Ah, y lativas. Necesariamente. Ajá. ¿Qué oraciones deben ser y lativas necesariamente? A ver. Adiós. A ver. A ver. A ver. Está interesante Está un poquito Tiene su nivel Tiene su nivel bonita Esta pregunta Interesante ¿Qué oraciones son Conjuntivas y latinas Necesariamente? A ver El pues puede ser Puede ser a veces De consecuencia A veces de causa A veces de causa Si es de causa Debe ser reemplazado Porque no La dos y la cinco Profesor Y si es de consecuencia Puede ser reemplazado Por eso O por ello ¿No? Ya A ver Porque el más Porque el mal Es ya irremediable Llévalo con paciencia Dos y la cinco Aquí funciona Aquí funciona de causa ¿No? A ver Dos No quiere oír mis consejos Por ello llorará algún día Claro Aquí sería de consecuencia ¿No? O y lativo Perdón Y lativo ¿No? Por ello Háblale tú Porque lo conoces Más que yo Ese es de causa ¿No? ¿Qué pasa Causa? Fue operado Porque estaba Enfermo También de causa ¿Qué pasa Causa? ¿No? Estuvo trabajando Así que No salió A comer Por eso No salió A comer Sería de Cons De y lativo ¿No? ¿Con cuál nos quedamos? La dos y la Cinco ¿No? La C La C de casa ¿No? La C de casa Pero Podemos ser Cooperado Porque estaba Enfermo Fue operado Porque Estaba enfermo Ajá De causa ¿No? De causita Alondra Borra Borra eso Borra eso Dice Borra eso Dice ¿Quién Ha hecho eso? Alondra 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 Mucho vuelas Alondra ¿A dónde vas a volar? ¿A qué nido Vas a ir a parar Alondra? Con la que no sé El nido De un guachiturro ¿No? Bueno Sigamos Alondra ¿Qué oraciones Son compuestas Coordinadas? Vamos a ver Su madre La mujer más sensata Del mundo Aportaba Una sensación De seguridad A toda la familia La mujer más sensata Del mundo Aquí no Hay un solo verbo Nomás chicos Acá No sería Coordinada Buscó el dinero En el bolsillo Del terno Y pagó La cuenta Y pagó La cuenta ¿Sería coordinada O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí Copulativa Copulativa ¿No? Coordinada ¿No? O tú mientes O yo estoy equivocado O eso no Coordinada Sí Claro que sí De tipo disyuntiva ¿No? Claro También Pues muchachos Cuatro Donnie dijo Que se repondría De esa terrible Desilusión Ajá No es coordinada En el caso De la cuatro Subordinada ¿No? Dijo que Bueno Es subordinada Eso vamos a hacerlo En otro momento Solamente la dos Y la tres ¿Ya? Dos y tres La letra C De casa ¿Ya chicos? Uy Y este cuento Se acabó Y este cuento Se acabó Muchachos Se acabó Se acabó Nuestro amor Listo Esto lo voy a grabar Para que quede ahí Grabadito En su En su este ¿Ya? En su Y lo voy a pasar Después Ya le paso a Nicole Para que Nicole Lo pueda después Distribuir entre ustedes Muchachos ¿Ya? Listo Pasemos a la práctica También ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está la práctica? A ver Creo que estaba por aquí No No lo descargué Ahorita lo descargo De Estudia Online La práctica Hay chispas ¿Qué hice? Mi cabezota A ver acá Descargamos La tareita Ah no si está la tarea ¿Qué estoy haciendo? No lo he visto yo Está la tarea Ya que ciego soy Tarea Ahí está Lo pueden ver ¿Verdad? ¿Dónde está? Lenguaje Ahí está Listo ¿Cómo hacemos? Les doy unos Cinco minutitos Para que lo vayan haciendo Mientras Dejo yo Ahí un repaso Un pequeño descanso De preguntas Está bien cinco minutos Y nuevamente Nos conectamos Para darles las alternativas Las respuestas ¿Qué dicen ustedes? Te me irán Te dirán Le doy cinco minutos Para que lo vayan haciendo Y vuelven cinco minutos Sí profesor Sí profesor Ya Cinco minutos ya Voy a apagar el micro Cinco minutos Mientras voy pensando Algunas Algunas sugerencias ¿Ya? Listo Entonces Cinco minutos Vuelvo para Hacerlo con ustedes Cuando pase Dos minutos O tres minutos Voy a bajar esto Más así Más abajito Para que puedan Seguir avanzando ¿Ya? Pero hasta ahí Vayan trabajando Por favor Vamos a poner esto así Así creo Ahí se puede ver ¿No? Vayan viéndolo ahí Sí Vayan viéndolo Vayan viéndolo Sos Vayan viéndolo Vayan Gracias. 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 Recién. Le doy unos minutos para que puedan desarrollarlo. Es que como me para votando el internet, entonces no presencia esa parte. Ah, ya, ya, ya. No, no, cuida. Le doy unos cinco minutos para que puedan responder esas preguntas. Ya. Le doy a pasar cinco minutos. Sí. Ven trabajando. La participación dice... La participación dice... Gracias. 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 Ya, chicos. Vamos a ver. Al toque nomás. A ver. La 1. Los enunciados. Anita tiene dinero. Por lo tanto, por lo tanto, viajará. Y Juan canta, pero no baila, ¿verdad? Tenemos ahí una hilativa y acá tenemos una adversativa. Sería la letra B, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. La 1, la B. Muy bien, chicos. Vamos con la número 2. Marque la oración compuesta por coordinación juxtapuesta. A ver. Bien lee las instrucciones, bien contesta. No, esta es una explicativa normal. Tenía el bien. Bien, ¿no? Unos cortan flores y otros colocan. Esta es copulativa. ¿No? ¿No? Copulativa. Mi primo dará un buen examen. Ha estudiado bastante. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sería, no? ¿No? Listo. No, no podría ser tampoco. Aunque decía, porque está reemplazando, ¿no? Está reemplazando al porqué. Esto podría ser. Esos niños quieren ayuda, pero no. No, el resto no va. Sería solamente 6, ¿no? Es la C. Es la C. Sí, la C de casa, ¿no? Porque, ¿no? Reemplaza el porqué. Listo. La 3. Perdón, vamos acá. La C, la C, ¿no? Les había un espacio así. La 3. Dictó su sentencia e hizo que lo leyeran. La B, ¿no? Coordinada copulativa. 6. Marque la oración compuesta por coordinación yoxtapuesta. Coordinación yoxtapuesta. A ver. Él coleccionaba andarillas, ella llaveros. La A, ¿no? Al ojo nomás, ¿no? La letra A. La A, al ojo nomás, ¿no? Señale la oración compuesta por coordinación conjuntiva distributiva. Ajá, conjunción conjuntiva distributiva. De distribuye. Juan dio un buen examen, por lo tanto obtuvo la beca. No, esto no es. Esto sería de hilativo. Ada prepara el almuerzo y Julia la sala, ¿no? Este sería copulativo. Atiendas tus clientes. Luego, este es consecutivo, ¿verdad? O mejor dicho, consecutivo sería este hilativo. No puede ser. El niño ya está hablando. Ya está recitando, ¿no? La E. La D, perdón. La letra D, ¿verdad? Como han dicho por ahí. Están leyendo sus respuestas. Y muchos han acertado, ¿ah? Interesante. Muchos han acertado sus respuestas. Lo he estado leyendo cuando lo daban. La ocho. Oración compuesta por coordinación conjuntiva y lativa. Ah, la hilativa, ¿no? Como las que vimos acá. Él vendía un polo blanco. Ella una falda negra. No, esa es copulativa. No, esa es copulativa. No puede ser. Y ella una falda negra. Dominga y Silveria son secretarias. Acá no hay nada. Ellos preguntan si aún trabaja conmigo, ¿no? Esto de acá. Preguntan si. No, no puede ser. Derrogateo indirecto. Le agradó que me invitaras a su casa. Tampoco. Mis alumnos tienen talento. Por tanto, triunfarán siempre. La E, ¿no? La E. Sí, por el chat también me dijeron la E, profe, la E. Sí, la E. Muy bien. ¿Se han puesto, se han puesto? Ahí mis vecinos han puesto su música a todo volumen. No sé si están escuchando. Creo que está hablando un personaje que le dicen, creo, ¿cómo le llaman? Acá lo paran bromeando con un personaje entre los trabajadores. Se paran llamando. Dicen, tú eres, tú eres, este... Personaje de la selva. ¿Cómo se llama esta chica? Me olvida. Chica, chica, chico, creo, ¿no? Chica, chico, no sé. Se conoce o confunde ya en estos tiempos. La 9 y la B. A ver, vamos a ver. Marque la oración compuesta por coordinación explicativa. La B, ¿no? Estudió mucho, o sea, es responsable. Claro que sí. La B. 4. La oración compuesta por coordinación conjuntiva adversativa. Adversativa. Por lo tanto, esta no es. Aprofecúrate o no conseguir a los periódicos. Tampoco es. Ya selecciona, tampoco es distributiva. Gané un concurso, así que estoy muy feliz, ¿no? Ese anciano no usa anteojos, más emplea bastón. Emplea bastón. Sí. La 9 y la B. La 9 y la B. A ver, la 9 y la B. Sí, la 9 y la B. La 9 y la B. La 5. El enunciado. Este dibujo es hermoso. Sin embargo, ese me agrada más. Constituye oraciones compuestas por coordinación conjuntiva. ¿Qué tipo de conjunción se utilizaba? Adversativa. Adversativa. Perfecto. 10. Marque la oración compuesta por coordinación adversativa. Conjunción adversativa. Espero que no es la C. Sí, ahí está el pero, ¿no? Claro que sí. La 11. Oración compuesta por disyuntiva. Oh, claro. Creo que ingresarás a ese instituto. Deben ayudarlos o perderán su casa. La B, ¿no? La B, ¿no? La B, ¿no? La B. La B de bebé. De rosado bebé, pero alguien dijo por el rosado bebé. Rosado bebé. Sí, sí. ¿Quién dijo eso? ¿Crisely? ¿Maite? Sí, sí, sí. ¿O Chilapa? ¿Quién de los? Crisely. Bueno. 12. Señale la oración compuesta por coordinación conjuntiva copulativa. Ah, pues como una oración copulativa. A ver. La C. La C de cásate, claro que sí. No te desesperes ni te aplicas más. ¿Sí? Muy bien. Uy, la 3 está más o menos tranquita. A ver. No trancas. Hay dos oraciones. Viajaré más no sé cuándo. Esa es adversativa, ¿no? Otra opción. Hacía lo que quería. Es decir, era de poco democrático. Explicativa, ¿no? Explicativa. La B. Adversativa y explicativa, ¿no? ¿Listo? La E. Sí. Vamos con la número 18, a ver. Marca la opción que presenta oración compuesta coordinada explicativa. A ver. Lo explicó tan rápido. Ah, porque te explicó esta de acá, ¿no? No, no puede ser. Explicativa. Usa E. Es decir, esto es, o sea, algo así, ¿no? Por el chat no se han respondido. Ajá, la E. Muy bien. Este otro invoco es inocuo. Es decir, inofensivo, ¿no? Está aclarando qué significa esta palabra. La E. De enamórate. Enamórate del estudio. ¿Ya? Catorce. Catorce. Señale la oración compuesta coordinada disyuntiva. Ajá. Disyunción, ¿no? Sí, ¿no? La B. La B. Sí, ¿no? ¿Por qué este loa, no? La 20. Sí. La 20, a ver. No es oración compuesta coordinada. Ah, no es coordinada. A ver. Lo busqué, pero no lo oí. Sí es la A. Sí es. No postula derecho. Si no, se dedica a la literatura. Ahí está. Anota todo. Un. Olvidarás algo importante. Sí. La D o la E. ¿Cuál de los dos? kebruce, cuatro. No. 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 De acuerdo. Si o no. 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 más tenemos. ¿Cuál reemplazar, dices? Ah, el sino. El sino puede reemplazarse. No postula derecho. Es un adversativo. ¿No? No estudia derecho. Si no, se dedica a la literatura. No, no. No puede reemplazar. Es decir, solamente es un colector adversativo. Solamente de oposición, ¿No? Está oponiendo esta idea. Está rechazando esta idea para oponer esta otra idea. Por esa razón, ¿No? Está rechazando. No, este. No le grites, sino háblale. ¿Te das cuenta? No la traiciones, sino respétala. ¿Te das cuenta? Estoy oponer siempre ideas, ¿No? ¿Ya? Okidoki. Vamos con la catorce. Marca la oración compuesta por... La de, profesor. La de. Ah, sí. Tienen razón. Por lo tanto, no jugó, ¿No? Ese por lo tanto es un hilativo, ¿No? Farfán no estaba en su plenitud física. Por tanto, no jugó. Farfán, ¿No? Tanto toma cerveza, claro, que va a poder jugar. Listo. La quince. Lo puedes subir, profesor. Ah, lo puedo subir, ¿Cómo no? Le dejo ahí unos, unos tres minutos, ¿Está bien? Tres minutos le dejo para que lo puedan empezar. Sí, profesor. Le dejo tres minutos, ¿Eh? No queda poco tiempo, hay que aprovecharlo al máximo, muchachos. Ese vecino otra vez ha puesto su canción, ¿Cómo es? ¿Cómo le me sale a ese personaje? Chacalú, Chulú, no sé cómo le ha puesto. Está escuchando su música, todo uno, ojalá que los chicos no le escuchen, porque si no, muchas cámaras. No se oye nada, profe. ¿No se oye? Nos vamos a poner a bailar, profesor. ¿Qué va a bailar, Maite? ¿Quién dices? Cristian. Nicole, ¿Qué va a bailar ahí? Esa canción que pone. Mayra. Mayra. O sea, Mayra, ¿No? Está de moda la canción, ¿Cómo le ponen esa canción de cumbia? La canción es para cantar. La de Tongo. ¿En Tongo? No sé. La Uchulú, dice. Ah, y está eso, van cantando los chicos hoy en día, los chicos, las chicas. En el carro, en la cabeza. Cristian la quiere imitar, profesor. ¿Quién le quiere imitar? De faraón quiere cantar, dice bailar. Cristian, profesor, quiere imitarle. ¿Qué pasa? Cristian, que Cristian quiere cantar. Sí, vamos a ver la E, creo que es en la quince, ¿No? Creo que sí es en la quince. Sí, quince en la E. Puede ser, A, puede ser. A fin de ciclo, alguien cante su uso de la canción. Bueno, un ratito. Sí, aquí no colo, además. Sí, aquí no colo, además. Sí, aquí no colo, además. Aquí está, ¿Verdad? Interesante. Ya, en la C dicen por ahí, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Estamos con una última oración, muchachos. Vamos a ver, con una por aquí, otra por allá. Con esta sería nuestra última oracióncita. ¿Vale estamos? Acatamos, 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 muchachos. ¿Quién da más? ¿Muchachos? 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 Mucha risa, mucha risa, muchachos Voy a estallar de risa ahorita Ocurrencias ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí Listo, Calisto Bueno chicos, es la hora de jugar Ajá, están respondiendo bien Han respondido bien por el chat Pero hagan público su respuesta No solamente me la envían a mí Háganlo público para todos Para que todos lo puedan ver Y comparemos respuestas, muchachos Si no, ¿Qué sentido tiene, pues, muchachos? A ver, la 15 Vamos al cine, nos quedamos en casa Disyuntivo Ahí arrancamos con disyuntivo Puede ser la... Esto es Compró el televisor por consiguiente Y lativo La C, ¿No? Al ojo nomás Más no pude Adversativo 16 Marca la oración compuesta por coordinación A ver Coordinación Pues el más, ¿No? La C, les advertí Pero no me hicieron caso Más, coordinación Es el único El resto no son No son oraciones Ya, vamos a ver Vamos a ver con la 21, ¿Ya? Un año está puesta 21, a ver A ver Acá Están enamorados ¿No? Probablemente se casen, ¿No? Claro, sí, está bien Aquí están dos puntos La 22 La 22 Ajá La 22 que me dijeron A ver Explicativa, ¿No? Explicativa La C, ¿No? O sea ¿Verdad? Ahí está, ¿No? Correcto Vamos con la 23 Opción donde presenta la oración compuesta coordinada conjuntiva Conjunción A ver Acá está Conjuntiva Conjuntiva no es de la copulativa Acá está, ¿No? Ni me has llamado Ni he escrito Cecilia Esto es de causa Esa es la única La B La B La 23 Al ojo nomás La 17 Marque la oración compuesta por coordinación conjuntiva adversativa Adversación No, de pero, ¿No? La única que tiene el pero o el sin embargo es la B No hay más No hay más Y eso sería todo, muchachos No habría nada más No habría más ¿Sí? Esto lo voy a guardar Lo voy a enviar a Nicole Para que después lo comparta con ustedes, ¿Ya? Ya está Ya está su Sus preguntitas Ya están ahorita en el Ya están en el En el En el En la En la plataforma Ya están sus Sus preguntas No habrían Podrían ir ya a responderlas Son cinco preguntas Cuatro puntos cada uno Para que puedan hacerlo, ¿Ya? Nada más Sería todo, chicos Muchas gracias por estar aquí presentes Espero que Durante esta semana O el sábado O el domingo Seguramente el siguiente lunes Estamos programando un seminario El lunes a las seis de la mañana ¿Ya? Para que podamos ver el predicado ¿Ya, chicos? Cuídense muchos Tupananchis Chao, profe Hasta pronto Me cae bien, profe Tupananchis Muchas gracias, profesor Tupananchis Realm